Hola amigos youtubers, un gusto saludarles en esta oportunidad a todos mis seguidores de mi canal Hoy vamos a familiarizarnos con el equipo de protección personal Muchos nos hemos preguntado, ¿qué es el equipo de protección personal? ¿verdad? El equipo de protección personal comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta diseñado para proteger a las personas y o empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, mecánicos u otros Entre ellos se encuentran, por ejemplo, tenemos el casco que nos sirve para protegernos de la caída de los objetos en el lugar de trabajo ya sea en la fábrica, en instalaciones de construcción o en la misma casa que estemos realizando algún trabajo doméstico usamos el casco para protegernos de las caídas o golpes en la cabeza Los guantes, los guantes son el equipo de protección personal que nos van a proteger las manos de lesiones que podemos estar trabajando con cables, estemos trabajando con objetos pesados para levantar, manipular cualquier objeto áspero que nos pueda lesionar van a evitar causarnos lesiones los botines, los botines son los que nos protegen los pies en las zonas de trabajo ya sea zonas de campo, zonas de construcción, zonas de fábrica mecánica que nos van a proteger de la caída de objetos de repente los pies, los dedos y es recomendable usarlo como punta de acero tenemos los botines para zonas de pantano que nos van a proteger de la humedad y de esta manera mantenernos secos los pies tenemos los lentes para protegernos la vista, evitar que nos caigan alguna partícula que nos puede dañar el ojo tenemos los barbijos antifluidos que nos van a permitir prevenir algún contagio de enfermedades tenemos el casco antifluido básico para usarlos en estas épocas de protección de antifluido por ejemplo que no nos caigan fluidos en la cara, en el rostro tenemos los barbijos para zonas de contaminación usualmente usadas en la mina en zonas donde hay mucho polvo, mucho humo estos son básicos para ser usados y nos van a proteger a la hora de respirar tenemos los overoles para usar adecuadamente ya sea mecánico como obrero en el campo ya sea en carpintería, construcción y nos van a proteger de lesiones porque son resistentes a cualquier rozamiento que pueda ocurrir durante el trabajo tenemos los chalecos reflectores para que nos puedan ubicar en zonas de trabajo rápidamente ya sean en el campo, ya sea en la fábrica, ya sea en cualquier instalación de construcción nos pueden identificar rápidamente que estamos presentes en el lugar si estamos trabajando en una zona de alto ruido tenemos los protectores auditivos para protegernos los oídos tenemos el casco de soldar para protegernos de la radiación, los ojos del humo que emanan durante la soldadura, tenemos los cascos antipartículas que nos van a proteger en caso que estemos cortando o esmerilando evitar que nos caigan partículas en la cara o en los ojos tenemos los equipos herméticos de antibacteriales o virus tenemos finalmente un ejemplo como debería usarse el EPP en este caso este señor formaría parte de un equipo de minería digamos, tiene su equipo de guantes, overall, sus botines, barbijo tiene su casco y tiene un protector de oído este siguiente señor puede estar trabajando en un almacén usa su casco, su lente, usa sus guantes, su jean y sus botines este señor es exclusivamente un equipo hermético para zona antibacterial o bacteriológico que nos van a proteger de la contaminación bueno amigos youtubers, espero que esto les haya servido de alguna manera, chau